¡Ole! ¡Qué suerte! Partida de Verdiales, partida de mucha piña Partida de Verdiales, partida de Verdiales Entre niña y orientales Estoy queriendo una niña Y no me la da su padre ¡Ole! ¡Aire! ¡Aire! ¡Qué suerte! Partida de Verdiales Dos cosas principales La uva y los parales 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 Mucha frequencies Apuesto a la tín sweaters ¡Ole! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Muy bien!